Digo que excede en un punto el relato documental porque un documental es, digamos, viene de documentos, un documento sobre algo por ahí un poco más amplio. Yo lo que hago es un recorte sobre la vida de Néstor, no cuento toda la vida de Néstor porque contar toda la vida de Néstor sería imposible en una sola película y sobre todo en este momento que todavía no ha pasado tanto tiempo, digamos, y que, bueno, que es un personaje muy vigente. Es una película que pueden disfrutar kirchneristas y gente que por ahí sea más ajena a la política también y gente que no adscriba al kirchnerismo también, en el sentido de que Néstor está puesto en perspectiva histórica y está contado él como hombre y también desde ahí como político, pero no es una película que, digamos, que baje una línea única, sino que si bien está impreso mi punto de vista y yo soy kirchnerista, esto es imposible que sea de otro modo, pero de igual modo es una película, yo entiendo, considero que pueden disfrutar mucho, disfrutar en el sentido de que después pueden inclusive comentarla, discutirla, debatir, me gustaría que pasara eso. Las principales características que quise transmitir es Néstor en perspectiva histórica, esto que estaba diciendo recién, ¿no? Y de ahí, bueno, también la peli tiene mucha poesía, porque para mí, digamos, la relación de un líder con su pueblo tiene mucha poesía, tiene mucha mística y tiene algunas sorpresas formales también de imágenes. Es un documental sobre la vida de Néstor Kirchner, de un hombre común, que eligió la política, que fue un militante y que tuvo el valor de desafiar aquellos poderes que uno creía que nadie, que no se podían desafiar ni siquiera en términos de confrontación verbal y mucho menos de práctica política. Y representa eso, de Néstor en Río Gallegos, de joven hasta quien fue Néstor Kirchner, que es el que todos recordamos. Pensemos como pensemos, seamos oficialistas o contrarios al accionar que tuvo Néstor, lo que hoy tiene este gobierno. Creo que todos pensamos políticamente a Néstor Kirchner. Es una película que no tiene agresividad, que no tiene odio, no tiene maniqueísmo, no tiene golpes bajos. Es una película que expresa claramente la relación de amor entre Néstor y Cristina. Y bueno, y luego la militancia de él, que es conocida por todos. El material que se subió al blog, 25 segundos de máximo, hablando para nuestra película y el material que Noticias el día viernes en fotogramas y en textos puso en la revista, es claramente un delito porque es material de nuestra propiedad intelectual. No hicimos ninguna acción judicial, no la descartamos, pero sobre todo de indignación porque se habla tanto de calidad institucional, de democracia, de legalidad, de seguridad jurídica y luego lo primero que hacen es romper esa seguridad jurídica y cometer un acto ilegal.